¿Qué es el programa de educación para la paz y la no violencia? Sí, bueno, fue a partir de una papeleta que contenía información sociodemográfica y escolarla en el entrevistado, la de cuántos años tenía, cuál era su género, a qué semestre pertenecía, a qué colegio pertenecía también. La sugerencia respecto a los aspectos de mejora de la facultad, ahí queríamos saber si sabía algo sobre la inseguridad o cosas así. También la percepción del proceso de la violencia, si ha aumentado o si sigue igual o qué es lo que cada uno percibía. Y la descripción de uno o dos hechos de violencia que le hayan afectado directamente durante un periodo de un año. El porqué la afectó, los sujetos que hicieron la violencia, la espacialidad, o sea, en dónde fue, y la temporalidad del hecho de violencia. La denuncia, o sea, si hicieron denuncia o no, y qué seguimiento se le dio al caso. Y, bueno, después de esto, las propuestas de reacciones para definir la violencia en la facultad. El sondeo se realizó a una amostra representativa del 10% de la totalidad de 500 inscritos en el sistema escolarizado de la facultad. Y fueron aproximadamente 896 estudiantes estudiantes. ¿Cuántos son los actuales? Sí, como de 8.000 de esta facultad, pero en el sistema escolarizado. Y ya con el SUA son como 15.000. Y con el SUA aumenta. Solo nos basamos en el sistema escolarizado para poder tener ciertas cifras. Y de cada licenciatura participaron alrededor del 10% de cada licenciatura. Y, bueno, justo el estudio se realizó a partir del terror que nos invadía después del feminicidio de Lesby Berlin. Porque queríamos saber cuál era la realidad de la violencia y cuáles eran los hechos que estaban pasando en nuestra escuela, ¿no? Exacto. Y también, seguido a esto, pues en ese mismo año, en junio, se dio que murió un compañero aquí en la facultad, que no la debe estar acá. Biodontología. Biodontología, así es. Entonces, a partir de toda esta ola de terror, nos pusimos a pensar qué podíamos hacer y qué podíamos hacer desde la academia, ¿no? Porque siempre es la pregunta qué hacer. Entonces, en este sentido, dentro de la cultura de paz, es muy común hacer una diferenciación fundamental entre lo que implica el terror y el miedo. No sé si alguien se ha puesto a pensar sobre cuál es esta diferencia. Pues el miedo es común, una reflexión fundamental y el terror quiere ser construido o aumentado. Sí, justamente, ¿no? O sea, el miedo nos ayuda a responder ante una situación de peligro, es un instinto humano. Y el terror, pues en ese sentido lo tomamos como un terror que desde hace mucho tiempo ha sido formado por el Estado, ¿no? Por el gobierno y que paraliza a la sociedad ante situaciones de violencia. Entonces, una forma de romper este terror fue hacer una investigación con un sondeo con personas reales que han sufrido violencia en la facultad para tener cifras reales. Porque nos preguntamos que en nuestra facultad no había estas cifras. Es como, ¿quién ejerce la violencia? ¿Quién la recibe? ¿En qué horarios? ¿Cómo nos cuidamos? Pues no existía, ¿no? Entonces, pues pasó a esto. Entonces, también en este sentido, nos gustaría que al mismo tiempo esta presentación fuera interactiva con ustedes, presentes, que están aquí presentes. Y pues que nos, junto con esto, respondieran las preguntas para que cuando mostremos los resultados pueda haber esta comparación. Entonces, una de las primeras preguntas es... ¿Es si perciben que la violencia en la facultad ha aumentado, sigue igual o no hay o ha disminuido? Sí les pediría que ustedes lo escriban en su lugar para que al final puedan comparar las respuestas. con lo que salió en la... Ah, pero no para respetar, ¿para darse... No, para que ustedes tengan una reflexión individual. Ah, ok. Yo dije que... Entonces, ¿ya la viene? ¿Aquí más o menos a la pregunta? Sí, sí. ¿Sí? Ok. Bueno. Y bueno, estas son las respuestas que obtuvimos del sondeo. Sí, el 65% de los estudiantes que participaron en el sondeo creen que sigue igual, solo el 28% creen que ha aumentado y un 7% respondió que no hay o ha disminuido. Y bueno, o sea, contrastado con esto, ya cuando se procesó la información y se realizó como toda la sistematización de las violencias, encontramos que uno de cada cuatro estudiantes describe un hecho de violencia que lo afectó de forma directa en la facultad. Y algunos describen hasta dos hechos de violencia. Y esto fue así porque también podían anotar si lo han presenciado o si lo han vivido. Los resultados que sacamos nos enfocamos solo en los que han vivido. Pero pues... Ahora también esto es para que ustedes reflexionen y anoten, si pueden. Sobre de estas violencias que se generan aquí, que tenemos estas categorías, ¿cuáles son las tres primeras que más creen que suceden en las instalaciones? Estas son las que nos trajeron de la investigación. En ese sentido, pues, ustedes vean respecto a lo que han vivido, lo que han presenciado, lo que creen, lo que han leído, ¿cuáles son las tres primeras? ¿Los dicen cuando estén listas? ¿Los dicen cuando estén listas? ¿Los dicen cuando estén listas? ¿Los dicen? ¿Sí? ¿Sí ven? ¿No les tapamos? ¿Es el proyector? ¿No se le rodee? ¿Los vamos a apagar? ¿Ahí? ¿Los vamos a apagar? ¿No puede pasar? ¿Se le rodea? ¿Sí? ¿Ok? ¿Ya lo tienen? ¿ya lo tienen? bueno, esta es la grafita que salió de la sistematización de todas las respuestas y la que en mayor violencia existe, pues es el acoso a eso vamos eso es en la totalidad si, entonces como podemos ver esto es en la totalidad, el acoso es la primera segunda acoso de poder una tercera versión física y verbal y después la violencia relacionada con la violencia de pacientes que es como el consumo y la venta de drogas es en general consumo y venta la violencia de pares está al mismo nivel que la violencia en el consumo y venta de pacientes y la violencia relacionada con los espacios fue la última, esto tiene que ver con con el hacinamiento de los salones cuando pusieron las como el enrajado en los balcones después del fallecimiento de Víctor Orihuela como medida precautoria y por ejemplo otras violencias que tenía que ver haciendo alusión a que el espacio en sí provocaba la violencia como lo es el pasillo que viene de la biblioteca central hacia aquí abajo en esas escaleras ese también estuvo marcado entonces la categorización salió como violencia con esos espacios y otros sin determinar ¿y coincide con los datos que ustedes pusieron? ¿ah, sí coincide? ¿de alguna manera o es muy diferente a lo que habían pensado? ¿no coincide? ¿sí? ¿más o menos? ¿no coinciden cuando ellos pensaron que eran los primeros que eran los espacios? violencia de los demás en los espacios violencia entre pares ah que interesante sí es la violencia de espacio y regresión física y verbal ah, ok sí, claro es la que más nos presencia por eso la prosiste ah ah, de hecho ¿podría ser tan organizada que no la ponen? también sí, por ejemplo ahí es algo más efectivo que igual en los tratos pensaríamos poniendo y bueno el video está dividido conforme al género sí bueno los estudiantes que sufrieron un hecho de violencia según género son muchas más mujeres que hombres y justo las estudiantes más vulnerables son mujeres de 20 a 24 años que pues coincide también con la con la ventana temporal ¿no? de la edad de pues justo como esta ventana temporal de la universidad o sea la edad en la que se usa la universidad y bueno también este esta cifra también correlacionada con que fueron más mujeres las que se dispusieron a a responder el sondeo ¿no? entonces este tenemos más participación de mujeres en este sentido que va como correlacionado a que sus cuerpos son las que más viven la violencia ¿no? de alguna forma y bueno aquí va otra pregunta para ustedes también si relacionada con el género si creen que los géneros viven por igual este tipo de violencias o sea que ¿en qué violencia? en cada violencia ¿en qué género creen que la vive más? tenemos acoso la violencia física violencia de pares abuso de poder o son pacientes que vencen a sus espacios y si me tengo no importa pero que le asignen a ustedes un género al cual creen que lo vive más nos dicen cuando lo tengan apuntado ¿en qué género creen? estamos en la facultad que no sabes como casi 4 mil mujeres contra hombres terrorizados criminalizados o sea a mí me llama la atención porque yo también me siento esta sobre violencia que ya después nos vamos a pensar cómo somos demasiadas la mayoría de mujeres en la parte de los géneros y cómo es posible que somos más abiertas cuando nos sentimos más inseguras o sea ¿qué nos está pasando? ¿no? ¿no? estamos hablando donde no tenemos los espacios tampoco para saber o sea cómo una incluso una mayoría de población no podría organizarse mejor para que no pues son varios factores que esto está bien muy interesante abrir esta discusión al final cuando les presentemos las propuestas que se plantean como para evitar esto porque sí tiene mucha relación con lo que tú estás diciendo una pregunta por el género el 10% de cada carrera también tomar respuesta el género de la discusión por ejemplo en las carreras o solo en los totales sí justo o sea intentamos que fuese así pero las que más accedían a responder el sondeo eran las mujeres y también tenemos una gráfica de cuánto afín entonces pues esta es la gráfica de género en la que podemos ver que el acoso la mujer es la que más lo vive sin embargo en las otras violencias el género masculino es quien más lo experimenta el consumo de los pacientes de ellos seguramente sí ahora sí que si atendemos a la cultura más cercana o lógica lógica tendría que estar ahí es decir al menos en la declaración pero bueno y la última ¿cuál es la pregunta? ¿qué dice violencia entre pares? ¿entre pares? no la tercera los espacios creo que están los hombres sí a nosotros también nos sorprendió bastante ¿qué nos ha decidido? bueno puede haber muchas interpretaciones solamente quisiera que alzaron la mano dos personas ¿qué nos ha decidido? a mí me va a quedar muy claro este porcentaje es de las personas que contestaron nada más es decir que esa mayoría es de la mayoría de hombres que contestaron ¿a eso me pide la ruta? sí es de la totalidad de hombres que contestaron y de un hecho de violencia y entonces mi pregunta sería más o menos cómo poder leer entonces un dato ¿en qué sentido? ajá en el sentido en el que no representa o cómo podríamos decir que se representaba un campo muy aproximado a lo que es la facultad de las personas porque si o sea como que son la mayoría pero de una minoría pero a eso me pide pues sí pero bueno aquí perdón solo quiero decir si solo contestaron tres y dos dijeron que se sienten agredidos pues ya saben que la mayoría a eso ok ya si son la próxima si es una aproximación solo un momento porque había un chale más no hay que levantar y después está directamente relacionado ok que siento que lo ideal sería como tomar el total de mujeres y entonces el porcentaje de mujeres que han sufrido esa violencia dentro o sea no sé contestaron siete mujeres entonces son el cien por ciento y cincuenta y siete han sufrido de acoso entonces cincuenta cincuenta y siete por ciento de las mujeres han sufrido de acoso y si contestaron cincuenta o tres un solo no sé si es por eso que después de esto se hizo y después del contexto que les voy a contar yo ahí se hizo una profundización sobre las dos primeras violencias que ahorita les vamos a mostrar porque claro que si entendemos esta parte que nos dijiste y entendemos la parte subjetiva que podría tener la normalización de la violencia y es por eso que decidimos ahondar después en dos tipos los dos primeros y justo o sea como esta diferenciación también pues nos permite saber cuáles son las violencias que ellos experimentan o sea los que pusieron uno o dos hechos de violencia ¿no? porque no había nada incluso en ese o sea porque también también sufren de bueno sí también sufren de esas violencias y bueno en el caso del acoso donde nada más respondieron nueve hombres seis de esos nueve si habían había sido como una cosa que habían presenciado ¿no? que no había sido como directamente hacia ellos ¿no? y pues respecto a la totalización creemos que es importante dejarlo así porque si no o sea si hacíamos esta como diferenciación como de campana iba a salir mucho mayor ¿no? la violencia y datos que que no correspondían al número de hechos en total que se habían respondido ¿qué pasa con las violencias que están como interrelacionadas o implican como sea por ejemplo no sé las mujeres están como mucho más altas en acoso pero muchas veces el acoso implica abuso de poder muchas veces el acoso también tiene que ver con los espacios sí entonces cuando se dio esa sistematización ponderamos en la gravedad del asunto y en cómo se era cómo se había desarrollado el hecho de violencia ¿no? sí fue un poco difícil hacer esa diferenciación pero en algo no se era muy obvia ¿no? sabemos que el abuso de poder también está como implicado dentro del acoso pero el abuso de poder también ha dominicil el acoso sí pero cuando no tenía como el componente sexual o de género era cuando lo poníamos como abuso de poder específicamente sí pero era como pues fue como muy muy tardada esta clasificación también porque tuvimos que ordenar todos los hechos y leerlos y discutir cómo se iba a clasificar el hecho para ir pues tipificando y eso justamente genera que por eso la mayor categoría en la que tienen es que viven violencia de acoso pero porque no sé o sea viven una situación de abuso de poder con un maestro pero como tienen aplicación sexual se clasifica en el acoso y no en el abuso de poder pero pues son las dos tuvimos un caso por ejemplo donde la chica primero o sea vivió acoso a partir de que el profesor le habló sobre una calificación y después el profesor aumentó el tono del acoso es decir oye pues dame tu correo dame tu teléfono para hablar de tu calificación si vas a ir extorno y después le agregó el tipo de oye pero pues hay que vernos para otra cosa no sé qué en ese sentido por ejemplo pudimos hablar con la chica directamente y tenemos pues esta cosa de cómo solucionarlo porque o sea más allá de plantearlo es cómo se vive cómo lo viven las mujeres y en ese caso pues no es una interacción como tal que claro que tiene toda la consecuencia en cómo se va a llevar a cabo cómo vas a enfrentarlo cómo vas a denunciarlo cómo vas a tener justicia pero en ese sentido pues creo que sí queda un poco subjetivo a cómo la chica o la persona lo plantea y cómo se desarrolla pero creo que lo importante de la reflexión está en ver qué de las estrategias para ir hacia el abuso del poder nos sirve también con el acoso o sea entendemos que es muy complejo eso también habría que explorarlo y eso se puede ver más como en los carteles que sacamos porque fue una discusión entonces seguimos avanzando ahorita que ven el avance exploratorio más bien cómo hacer me parece el dato de cómo lo manejaron sino cómo hacer que justamente ese caso y muchos otros en términos de citas y gráficas sí representen los temas o sea en esta tu respuesta por ejemplo de cómo se manejó pero más bien en la gráfica cómo podría ser en algún sentido muy acercado a la realidad sí justo por eso nos hicimos ampliar hacer este avance para saber cómo era el tipo de abuso del poder y cómo era el acoso y el hostigamiento ¿no? ¿qué es lo que es lo que nos hace? sí porque nos quedamos un poco limitados en ese sentido y queríamos saber más y bueno si quieren también explorar los testimonios estos de abuso de poder en donde se ve claramente que no implica un componente sexual están en el informe ¿no? para que no puedan comparar me gustó cómo cómo son los testimonios ¿no? cómo se diferencian en ese sentido sí a mí me gustaría comentar que efectivamente este estudio es muy amplio tiene de lo que yo recuerdo son como 100 cuartillas tras todo el estudio y hay una parte en donde justamente se llevan a cabo los cruzamientos o sea se cruzaron los distintos abusos se cruzaron para que justamente dé el resultado esto que están preguntando ustedes entonces eso eso son muchas gráficas que están al final del estudio que sería bueno si se pudiera si están interesados mandarles el enlace para para que lo pudieran ver sí de hecho está en el repositorio de la facultad y en los carteles que hay hay un código fuerte al que les da directamente entonces bueno avanzamos el tiempo sí bueno la relación se hizo después del ataque por Río se hizo durante las semanas de paro que que hubieron en la hospital y aquí fue más reciprocidad respecto a las respuestas porque respondieron más más hechos de violencia que la vez pasada en respecto a cuántos habíamos sondeado y bueno aquí ya nos enfocamos más hacia los sujetos que ejercen la violencia los principales sujetos que ejercen la violencia bueno el abuso de poder son los académicos y seguridad de unam respecto a los académicos es un abuso de poder de decisiones arbitrarias de malos tratos y ya de seguridad de unam son abusos de poder físicos estigmatización y discriminación pero no obstante ya el político ideológico también los trabajadores son parte de los sujetos que ejercen esa violencia ¿no? junto con los académicos y respecto a la violencia de género aquí ya la ampliamos y como pueden ver o sea el acoso y el hostigamiento se da así como casi casi por partes iguales o sea por desconocidos por académicos y por estudiantes y en este sentido justo el hostigamiento tiene este cruce con abuso de poder o sea ya lo pudimos ver acoso no abuso de poder hostigamiento con abuso de poder explícito y es por esto que sale pues que los académicos hostigamiento bueno acoso es que también era complejo ¿desconocidos qué sería? pues que no saben si forman parte de la comunidad o no o sea por ejemplo yo soy bueno hasta este momento posiblemente si si me veían por los pasillos pueden saber si soy de parte de la comunidad o no sí a menos que haya sido un contexto del salón por ejemplo que sea tu compañero que también hay muchos de amigos también sí como de me abrazó de más si desconocidos es gente a la que no conocidos o sea y no sabemos si pueden formar parte de la comunidad o no sí como este caso de que hay un sujeto que va por los pasillos de aquí que va como acosando a la chica si yo también me lo he encontrado en economía y en otras facultades pues ¿de dónde eres? por ejemplo aquí en los comentarios y bromas machistas creo que es como un resultado muy fuerte que se dé así 50% por académicos y 50% por estudiantes ¿cuántos académicos fueron divididos como los estudiantes? ah todo el salón fue hacia estudiantes al 10% de estudiantes escolarizados es decir en la que tiene un ambiente porque bueno también sí o sea si solamente se conecta con los estudiantes es esa pero la otra en África en el periódico hay un porcentaje de 1.5 sobre los estudiantes de los sujetos que ejercen la violencia pero bueno la última de uno específico es que este tiene uso de poder y por lo tanto los académicos la pueden ejercer más porque tienen poder y después ¿cuál se incluyeron en los posteriores o no preguntar a nuestros académicos para que supieran que lo que sea es solamente para los estudiantes está muy interesante que lo podemos poner en práctica después que esto no ha terminado siempre para los que no están exentos también sí ah solo que ya saben ah sí está bien gracias por eso y bueno como pueden ver los espacios donde más se llevan a cabo estas violencias es adentro de los salones o sea lo dividimos por hechos porque salieron hechos que salen alrededor de la facultad donde claramente sí están los focos rojos de este pasillo que dijimos y otras partes y dentro de los hechos de la facultad que ocurrieron aquí en los espacios donde más sucedieron que salían fue en los salones o sea el 20% de las naciones era dentro del salón y lo cual también es como un poco contradictorio con estas políticas de credencialización de repente como si la comunidad universitaria estuviera exenta de ejercer violencia y que nada más los que podamos entrar estamos a somos cuadro y traslancas claro sí y bueno ¿cómo reaccionan a la violencia? sí en este sentido ya la pregunta es como bueno viviste el hecho te pasó a ti lo presenciaste ¿cómo reaccionaste? ¿qué hiciste? ¿hiciste algo? ¿qué pasa? esto relacionado con el terror y el miedo también y pues bueno como podemos ver aquí en un 52% sí sí la mayoría no pusieron nada nada o sea que literal no pusieron respuesta o literal pusieron nada después otras personas describieron pues me alejé y me fui y ya corrí ya sea como también que hayan dejado la clase del profesor o o que hayan dejado de frecuentar los mismos espacios que los agresores después tenemos acompañamiento pues algunas personas se acercaron a la víctima o pidieron acompañamiento algunas también confrontaron y pues como vemos la minoría fue que denunciaron y también coincide con un contexto nacional en donde exactamente el 3% denuncian o sea lo demás se quedara sin denunciar y bueno ahora la parte que más nos gusta es como qué propuestas salieron en estas papeletas que escribieron qué propuestas hay y decidimos hacer esta tipificación o sea esta separación entre prevención restauración restaurativa punitiva que significa castigos todo lo que indique la ley con castigos pena de muerte o sea organizativa que otras que es en su porcentaje pues no tan menor y la securitización ¿a qué nos referimos con securitización? es cuando se ponen ya sea cámaras control de acceso por ejemplo las motos que están aquí pagando en las islas que son súper intimidatorias que dan una idea de seguridad que te hacen sentir segura o seguro pero que no quiere decir que sea así las rejas el acceso con huella digital todo todas esas medidas que pues socialmente tenemos como aprendidas ¿no? de que nos van a mejorar la seguridad sí es como pues aquí pasan muchos lodos pero hay una cámara seguro ya eso va a dejar de pasar ¿no? sabemos que no pero sí hay como esta percepción entre que pues funciona es una percepción y bueno justo también otras sugerencias ¿qué hacer? o sea ¿cómo nos organizamos más en específico? o sea como tal propuestas concretas pues son esto diálogos sobre violencias y propuestas mayor seguridad y mejor capacitación de vigilancia UNAM mejorar la gestión de los espacios organización de la comunidad de la facultad cooperación y convivencia y denuncia y ejercicio legal dentro de esto hablamos sobre protocolos dar seguimiento y eficacia de las denuncias y justo eso ¿no? o sea que lo que decía la compañera que somos muchísimas mujeres y a veces no nos comunicamos entre nosotras pues que sufrimos bueno que padecemos ¿no? las violencias ya nada más para cerrar justo en estas mismas respuestas pues hay oposiciones a otras respuestas porque por ejemplo salió que vigilancia UNAM ejercía violencia y otras personas están pues apostando a que vigilancia UNAM pues con una mejor con una mejor capacitación y otro pueblo pues área diferente de su trabajo aunque sabemos que puede estar coludido con pues con el marco nudo que está aquí adentro ¿no? entonces este no sé qué les parece ¿no? y bueno esas son las sugerencias de la comunidad universitaria sí bueno yo me da gusto que hayan llegado al mismo resultado yo he costado 140 y algo aquí de Enfilos y justamente a mí me sorprendió y me dio mucho gusto algo que yo buscaba que era este mensaje de que realmente tanto hombres como mujeres de aquí mismo de la comunidad quieren rescatar los espacios quieren organizarse o sea quieren ¿saben? hay algo que les dice que hay que rescatar esto porque lo hemos perdido totalmente entonces bueno no sé mi levantamiento también en cuesta salió salió esto sí es muy interesante porque como que sí está en el principio de crear como colectividad y de que nos cuidemos y justo después de esto hicimos un foro donde también invitamos a la dirección a estudiantes académicas académicos y volvemos a recopilar propuestas se les envió el diagnóstico las investigaciones recopilamos propuestas y dentro de esto surgió como primer paso una campaña gráfica una campaña gráfica con qué hacer a dónde denunciar qué es violencia qué es esto de abuso de poder que a veces no está no está puesto ¿no? entonces sabemos que no es suficiente una campaña gráfica sin embargo dentro de una escala de qué hacer pues está dentro de la parte de la prevención entonces no sé si pudieron ver la campaña que yo Mariclo por correr sí y si no está en el pasillo de allá y aquí hay un cartel este es uno de los carteles los testimonios que usamos en la campaña son los que se extrajeron de la investigación igual los datos para tener justo este principio de realidad y poder partir desde este desde la información verídica y no suponer y estimatizar y pues no sé si vieran los carteles pues también después si quieren la parte de las preguntas nos gustaría retroalimentación porque viene muy específico ahí qué hacer o sea crea redes acompáñate de alguien si vas a denunciar a tu acosador hazlo en compañía si vas a pedir acompañamiento acompaña o sea también hubo toda una discusión de qué sentido tenía poner un cartel con una denuncia legal ante la UNAV y qué tanto no y qué ok hagámoslo no es suficiente pues tengamos la parte colectiva y también pusimos carteles muy este pues dirigidos a los acosadores como estas son las frases que dicen que las hacen sentir incómodas y que es acoso deja de ser acosador te ha pasado lo has hecho eres un acosador disculpa pero eres un acosador entonces también dónde poner los carteles estos de hacia hombres van a estar en el baño ya hay unos en el baño no sé si los han visto también hay carteles dirigidos únicamente a mujeres sobre te has sentido acosada no lo dudes si es acoso no tengas miedo de expresarte no estás loca te creemos o sea todo esto pues tratamos que estuviera reflejado en una serie de 12 carteles y un cartel cero que es la explicación y bueno como podemos decirles aquí está el QR por si quieren acceder a las investigaciones igual también nos dimos cuenta que bueno ¿por qué lo denunciaron por ejemplo? ponemos estos testimonios de por qué lo denunciaron bueno que en muchos hechos de violencia pues fueron minimizados o sea no hicieron nada porque pues ya estamos tan normalizadas y y nos sentimos a veces solas de o igual incluso las energías no tenemos las energías como para hacer algo al respecto y lo dejamos pasar entonces justo es también como para visibilizar ¿no? que no no está bien ¿no? y que y que sí es grave y que tenemos que actuar al respecto ¿no? ¿se sabe qué presentante de las denuncias que llegan a una o sea como a una que ya sea no se escucha pero como no se escucha no se escucha sí se sabe que se puede el presentante de las denuncias que sí se han hecho y que sí se ha llegado ahorita no tengo la cifra exacta pero sí hay un reporte sobre de hecho la UNAM acaba de sacar su informe sobre la primera parte del protocolo de género que sacó desde la campaña de que tuvo muchísimas críticas de esa primera campaña sacaron un informe y de a partir de eso hicieron toda una reestructuración sobre los mecanismos de denuncia es decir dependiendo tú de cómo sentiste la agresión y del nivel si fue solo un acoso si fue a voz de poder si fue violación si te tocaron tú decides si llevar un proceso que se llama formal o no formal el no formal quiere decir que tienes mediación con personas capacitadas de aquí de la facultad y el formal va directamente además del UNAD ya es un sistema legal o sea a nivel distrital o sea a nivel federal o sea que sale de la fuerza de la UNAD entonces ahora tienen como propuesta pues estas dos bases y justo de hecho si tenían problemas en cuanto a estas cifras porque estaba todo disperso entonces ahora lo que sucede es que por eso la UNAD como tal va a llevar todos los casos te diriges a la UNAD y las naciones se van a dar dependiendo de la facultad de las que se hicieron es decir tenemos una compañera que denunció en la facultad de economía a un acosador a un violador que ya había sido previamente denunciado y la primera sanción había sido ocho días de suspensión es un profesor académico ella vuelve a hacer esta esta denuncia le vuelven a dar ocho días de suspensión solamente ¿no? sí justo creo que es importante saber cuántos llegan al resolutivo pero también qué tipo de sanción se está pensando sin goce o sin goce de suelo sin goce de suelo pero puede hacer como una adagación como una contrademanda para reducirla ¿no? y pues también reflexionar sobre si este tipo de sanciones en verdad cambian el comportamiento de un violador o un acosador ¿no? como si nada más le están dando vacaciones sí bueno entonces este por ejemplo está muy dirigido a profesores y a profesoras directamente de abuso de poder ¿qué te pasa? hay que probar la horizontalidad total y que además pues no se ocupa esta lo dices ay yo estoy ejerciendo mi abuso de poder o sea la gente no lo va a decir porque si se siente superior y bueno aquí ya por eso sale el nombre de juntas y juntos bueno tiene X es de un inclusivo hay mucho debate podemos partir de todo después juntos nos cuidamos mejor y si no somos nosotros ¿quién? y esto con las propuestas que salieron de los ¿qué? de los de los foros también de los foros que está en el canal el foro está en el canal de aquí de la página se llevó aquí a cabo en el aula magna y pues si les agradeceríamos que nos dejaran si tienen también propuestas tenemos unas urnas que están al lado de la campaña va a haber otras de hecho ya recopilamos unos va a haber una sistematización y los vamos a estar dando a conocer sobre qué hacer ¿no? y ya este es los espacios y esta es toda la campaña entonces pues si queda vamos más al rato y pues gracias María y Flor por invitarnos a ustedes por escucharnos gracias